Amigos, se juega, partida, vamos a ver si promete, Facundo que viene ganando, haciendo cosas duras, y Denis, que me parece que se nos coló, si, hay cierta sospecha de que... Hizo la coladera, si señor, bien dicho, Plasch, yo le doy un seminario en un museo, el lenguaje de la pintura, eso, muy bueno, seguro, una mirada psicoanalítica, lenguaje de la pintura... Muerte, él mata y mata, si, le encaja el acán y el lenguaje de la pintura, la cosa se complicó, si, a guerra y rebeles, hermanos, el lenguaje de la pintura, en las cuevas, se ven que es más antiguo eso, porque son en las cuevas, Leonardo da Vinci, ah bueno, eso, eso son palabras mayores, no podemos decir nada, lo que decís, Leonardo da Vinci, parece que jugabas también, No, la Yoconda justamente no la trabajé, trabajé, la virgen, la virgen del sexo, bueno Denis, no sé que te reís, porque estás casi llamaradas, eh, casi, pero no de todo, niña, No sé, no sé cuál es, cuál es la, parece que sí, puede ser inteligente de la historia del mundo, que ya está ante este tema, De la lama, porque, mirá, se meten, eh, se meten de afuera, se mete Flash de afuera, y se va a quedar con... Con, con Heuilberg, lo que dice, que amenazaba todo, y ahora lo hizo, el surrealismo, Salvador Dalí, y bueno, y después me fui un poco a un... Terminé con el concepto, sí, vamos, 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 Juan Holzen, jugá la que hay que jugar, era abierto, vinieron, Un comunicólogo, vino gente de cine, bomba, muerte a ese, bien jugado, lo tuyo es la bajada, Van Hauser, Van Hauser, sí, 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 lo tuyo es bajar todo, Juan... El Batavampiros, el Batavampiros, ¿cómo? ¿Qué dice? ¿Qué dice Sauron de afuera? ¿De qué sabía ahí Sauron? El Batavampiros, el Batavampiros, el Batavampiros, Y se hacen chistes familiares, parece... !Uproduccionando las carnes! las carmestolennes! abrie linea de investigaciones, son investigaciones me fui, alro loco, trabaje conmigo de Sennatis Sennatis que es increíble� al st najleور, alegra por agitra yo creo que el Airb ratuu con un jeque Sauron, fue ahí que estuvo la recolegente y a lo último fue ir en un trabajo que vincula que bárbaro vos estás inventando se acaba eso me parece que acá esto es extremo esto es extremo Sauron Cotty X esto Pacundo se ríe Pacundo se ríe esto se acaba se acaba esto empecé con lo más y ahí entraba y salía Larry, oís no? callate la voz vos ves la respuesta ¿no? el elemento de Lacan y el estructuralismo y la actualización de la pintura estuvo re divertido vamos maestro complejo pero bueno ¿está bien? sí ¿qué decís Flash? ¿tablas? bien, bien, bien seguí, continúa atácalo, Denis atácalo, maestro atácalo, maestro atácalo, maestro pero no ves nada atácalo, turú ¿qué nos va, Denis? no sabe lo que hacer bueno, ahora sí bueno, se nos quedó se nos quedó no sabe lo que hacer también lo están conversando mucho de afuera y el tipo está enloquecido Facundo Facundo ya está en un delirio empecé ahora con el inglés agarré la movilidad eso con el inglés bueno ahora sí ahora sí ahí va de una vez por todas maestro se dejó matar muy bien el último en verte vamos, maestro trata sobre la verdad ¿cómo es que se llama? eso inventan un diario para generar noticias vamos, Denis trata sobre pero me parece muy comercial pero sigue siendo un partido ¿qué lo tiró? ¿cómo se nos queda, Denis? mirá lo que le hizo el otro maestro vamos, Denis no te quedés ahora pero mirá lo que juega este otro maestro sigue comiendo peones podridos mirá lo que hace ¿y qué querés que haga, maestro? mirá lo quiere piratear buscando el hack eterno sí, sí, sí seguí, seguí ahí va, ahí va sí, seguí, seguí se nos fue se nos fue esto fue una gran pirateada se nos va, Denis buscando la pirateada ganó bien Facundo acá